¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy voy a hacer vlog y como pueden notar, no estoy en mi cuarto. Estoy en el cuarto de Dani, que está por allá arreglándose porque hoy vamos a ir de compras. Estoy muy feliz porque desde hace muchísimo tiempo no voy a un centro comercial y a mí me encanta ir allá. Además, no solo por las compras, sino porque siempre me encuentro alguna de ustedes. El caso es que sí queremos como desestresarnos. Ayer fue nuestro último día de clases, claramente pues seguimos con finales, que es un poco estresante, pero pues ya por lo menos no tenemos que ir todos los días a la universidad. Ahora que lo pienso, creo que sí me va a tocar ir todos los días a la universidad igual, pero bueno, no pensemos en eso. El caso es que sí ahorita vamos a irnos de compras porque tengo un viajecillo, es sorpresa. ¿Y no se imaginan la sorpresa? Es que ni les digo. ¡Oh, por Dios! Entonces tengo que comprar algunas cositas para eso y pues sí, vamos a ver cómo nos va. Y aquí está Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Lista para irnos de compras? Sí, por favor, hace mucha falta. Total. La mejor manera de relajarnos, por lo menos. Deberíamos que nos quedara así. ¡Hola! ¿Cómo se llama? Camila. Y Valentina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo se llama? ¿Y quieres mandarle saludos a alguien? No, no, no. Gracias. Buena suerte, estoy muy feliz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estáル? No, no creo. A mi dia. Ah, bueno, y se hace falta por allá. 하게 mazuda. ¿Qué estás muy bien? Muchas gracias. Bueno, les cuento que ya terminó nuestro día de compras. nos fue bien, como la verdad veníamos por unas cosas, salimos con otras que suele pasar pero más o menos, del 1 al 10 es un 6, eso significa que tenemos otro día de compras por delante, no hemos terminado, entonces ahorita que lleguemos a la casa de Dani les voy a hacer un mini haul para mostrarles las cosas que compré, que están bonitas, ¿cierto? Sí, es súper bonita. No me pruebe nada, así que va a ser todo sorpresa, hoy sí creo que todo me quede bien, es que había muchísima fila para comprar, el vestir, no, estaba terrible, pero sí, sí, entonces ya ahorita vamos a salir para su casa, me pruebo las cosas, se las muestro y luego me toca volverme a mi casa, yo creo que vamos a ver películas iguales, sí, yo creo que va a ser como una noche de relax, ¡Ay sí! ¡Listo! ¡Listo! Entonces les voy a mostrar lo que compré, que mi prima me contó de unas cositas, pues ella tenía una camisa súper escotada, como sin espalda y sus boobs se le veían súper bien, entonces yo como, ¿qué tienes? ¿qué te pones? Entonces me contó que esto existe. Entonces miren, es como un brasier que no tiene espalda y uno solamente se las pega, es como... y... ¡Done! Entonces me parecieron súper chéveres y las compré, luego pasamos por Forever 21 y compré unos vestiditos, entonces el primero, les voy a mostrar, les voy a mostrar, el primero es este, que me pareció súper lindo el color, me encanta, de verdad, mira, ¿qué me conseguí? ¿un perrito? ¿un perrito? ¿sí? Ya, mírenlo así, bueno, envuelve la bolsa. ¡Ah! ¡Me queda una patita! ¡Ya! ¡Caca, nene, bebé! ¡Mira acá! Bueno, entonces este vestido me pareció súper lindo y es como súper flowy y no sé, me encantó, luego compré una camiseta negra que me pareció súper linda y yo sé lo que van a decir, ¡ay, ma, aquí son muchas campesinas! Pues sí, pero me encantan, entonces es esta y es como cortica y tiene las manguitas, no sé, me pareció súper linda para un short y ya. Y por supuesto no era suficiente con solo la negra, así que la tuve que comprar en rosado también, me pareció súper linda, es tan, tan bonita, este color me encanta. Y también compré este vestido, este color no sé, me parece tan bonito y en mi piel blanca se ve como súper... ¡ah! ¡ah, pero es al revés! Entonces compré este vestidito, este. Y también es cortico y esta tela me encanta. Y eso fue todo por Forever 21. Luego fuimos a... ¿Astradivarius? ¡Astradivarius! Y me compré esta... ¡ah! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ya, enough! Y esta chaqueta que a mí me encanta, la tengo en vino tinto, pero la quería en negro también, porque it's so pretty. Entonces mírenla. Es nada, es una chaqueta negra y además que la tiene Dani y no me la quiero prestar, entonces... ¡Dani la hermanita! Sí, Dani la hermanita. Esta Dani me la prestaría. Y luego fuimos a tenis, que no sé si hace muchísimo tiempo no iba a tenis, así que como, ¿por qué no? Vamos a ver. Y compramos, esta creo que es tuya. Sí. Con Dani también compró una igual, pero es como una camiseta sencillita blanca. La llevamos buscando, uff, como todo este año. Y yo tengo una, pero es muy larga y no me gusta tanto, entonces compramos esta, que es súper básica, pero súper linda. Yo compré la misma en blanco y la compré también en negro. ¿Dónde está? Negro. Entonces como pueden ver, tiene como V, cuello en V, entonces es bonita. Y ya eso fue todo. ¿Qué tenía que comprar? ¿Qué tenía que comprar? Pijama, no compré. Vestidos de baño, no compré. Salías de baño. Salías de baño, tampoco compré, pero bueno. Entonces sí, ahorita me voy a poner a probar todo, a modelarle a Dani y a ver que todo me haya quedado bien, porque lo de 421 no me lo probé, es que no se va a ver a mucha fila. Y ya eso fue todo. Y una semana después, aquí estoy otra vez. Ay, eso rimó. Bueno, el caso es que estaba editando este video y me di cuenta que nunca me despedí, entonces aquí me tienen de nuevo. Pero quería contarles, quería hacerles como un adelanto de lo que ha pasado esta semana. He estado en la universidad, estudiando, haciendo entregas finales. Creo que me ha ido súper, súper bien. Todas mis notas están sobre 4, menos en una materia. Pero bueno. Todo, todo, todo. Ay, no sé, todo está funcionando tan bien. Juré que en este mes iba a morir, pero no, no morí. Esto suena muy dramático. Yo soy muy dramática. Pero no, de verdad, estaba como súper estresada y no. Lo tomé con calma, fui haciendo las cosas poco a poco y aquí estamos. Entonces sí, ya me falta muy poquito. Ya sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y viajo el jueves. Entonces me toca con todas estas cinco editas que me quedan a estudiar, a hacer mis últimas entregas. El problema es que me toca filmar muchos videos para tenerlos ya listos para cuando viaje y no quedarles mal. ¿Y qué más tengo que hacer? No, creo que eso es como todo. Pero sí, estoy muy feliz. Ya estoy como casi lista para mi viaje. O sea, tengo las cosas, pero no sé, no he empezado a organizar, no he empezado a... Creo que me faltan otras cositas, sí. Nada que compro la ventita pijama. O sea, qué tan difícil es encontrar una pijama de tierra caliente. Pero sí, eso les cuento. Estoy muy, muy feliz por el viaje que viene. Y ya el próximo vlog que van a ver va a ser de esta carita viajando a verse con otra carita que ya conocen. Entonces, bueno, ya los dejo. Les mando un pico enorme y nos vemos en el próximo vlog.